y señores y arrancamos de una vez cero la che para que sepa me engañaron yo pensaba que era una che cero la che vamos a esto yo también yo era Mojito contra Chacho breve Mojito de lo mío pero usted sabe que yo soy débil con Chacho aunque yo no exacto no he visto a Chacho como prender el modo entiende no cualquiera que gane aquí estoy bien ah pero ñao ñao le pongo el batillito no 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 pero si el Chacho no he encontrado la solución por lo que veo fíjese aquí sobre smash nada ah ah señores se pone el buff y el steal de una vez ah ah eso mata cuidado eso mata no lo pudo clavar no sé por qué no se clavó ahí parece que Mojito se sabe el de ahí para arriba truquito el de ahí para salirse de ese combo ay lo mata el sol y lo mata el sol una isolación ahí está poniendo sol que eso no tiene madre póngase un filtro solar Bojito no vaya a buscar a Chacho Bojito yo sé que DVD tiene un buen recovery pero mi recomendación de amigo no vaya a buscar a Chacho a ningún lado cuidado cuidado amigo cuidado ahí y eso que nos está bokeado oh la guerra de los gordos papá vamos allá Bojito y todos los gordos por el sol así lo está buscando ay bueno si señor y vengame a buscar a ver usted quiere cuidado cuidado pero el mismo leg yo le puse un fray con la pelota literal bueno manito ya es 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 cuando lo prende ay le dio el gol pero le dio también está bokeado ahí cualquier mira el pelvis el pelvis un trobo ahí que se yo creo que se llama eso ya lo estoy diciendo entre el inconsciente ahí el pelvis está GG bojito ese es un filtro solar que tienen son cargados cuidado la bola lo paró en seco ahí no lo ah pero el truquito parón lo estoy diciendo no era jugado esa mano con el segundo wifi del país parón pero oye este sabe este sabe el día del ya para que no lo agarre con la clavadilla pero 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 con todo el que sabe entiendo sí sí pero cuidado que no le puedo hacer porque es el salado yo me voy a la locos me voy a la feo pero ah lo diga el gordazo de una vez ay ai u ah no ay no pero se le pega el sol como quiere y creo que pasa no puede aplastar por gol tienen problemas y bojito acaba de ganar el primer juego normal señor el bojito la rebelión señores la rebelión señor y estamos de vuelta poquito de una vez aquí señores y bojito contra chacho un coaching que estaba solicitando pero estamos aquí si lo hizo dos veces se ha buscado el asesino pero el power smash ¡Uhh! ¡Optivo! Ok. Una insolación, papá. Un coñado que te están viendo, loco. Es muy incómodo, loco. Y además... El poquito te puede jugar a rango también. No tiene tampoco que pegarse. No, no, no. Digo que le pega todo, loco. Sí, pero no es malo ese match tampoco, loco. No. Porque él tiene rango, loco. Él tiene el rango. Ese match no es malo para él. Yo no lo considero que sea malo para él. Y como ves, lo agarró con el jab. Cogero que sí. ¡Cuidado con el fail! ¡Otra vez fail! ¡Uy! ¿Viste? Chacho trató de buscarlo con el Side B ahí. Sí, pero realmente bonito es el mixto para ahí. Bonito es el mixto. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ese Side B! ¡Ay! ¡Tanto que me lo dice! ¡Mmm! Lo hizo como ese el gordo, papá. ¿Quién el gordo ahora? ¡Uy! ¡Se ve el sol! ¡Se devuelve el gordo! ¡Uy! ¡Es el MVP de Bonito! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Bogito haciendo de la suya! ¿Qué? ¿Se le ha hecho nada? ¡No! ¡Nada malo! ¡Ay! Le pegaron el Sol y Gigi se jugó. Ahí mismo, varón. Bueno, ya empezó. Ya, chacho. Hemos visto a Chacho haciendo cosas más difíciles. Vamos a ver. Ya empezó con un reverse speed. El maricoteo. Está buscando el Nett. El Nett. ¿El Nett? Sí, señor. El Fuego al Thiel. ¡Ay! Se le pegó todo. Lo quería colar con ese Fuego al Thiel. Sí, señor. Lo vio en el gorrito, señor. Está buscando el fail. ¡Uy! Se vuelve la bola otra vez. Está repitiendo. Le para el gorrito. Está repitiendo. Parece que... Está bien sazonada esa bola que... ¡Bogito! ¡Oh! ¡Bogito te cubre! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Quieres colar! ¡Uy! 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 No loco, loco. Muy bien, loco. No, loco, pero el lo hizo muy bien, loco. El tiró uno de los hacia abajo. Sí, porque que él ha jugado... ¿Cómo se le pegara eso ahí? Él ha jugado esa mano, man. No sé. Pero se nota. Esos hacia abajo. Pero él sabe que esa maña Ese tir, ese fer de wifi es la madre Y uno cuando lo siembra va a buscar el fer arriba Ay, pero chacho, ¿quién eres? Pero está aquí lleno, chacho Queriendo pegar a Moobie Sí, pero chacho ya hay solución Hay problema, ministro Bueno, perfecto No le pegan a un polvo ahí en el campo La ha terminado con el sol Y hoy está muy precario ahí Ay, lo quiere colar, lo quiere colar Lo coló Bojito ahora con el Rage buscando cómo colar Le va a cambiar ese bot Lo estoy asegurando No se va a pegar Pero estoy diciendo Y chacho buscando el sol Eh, chacho hizo una chachada ahí No, no, yo no entiendo Por parte, lo va a meter con un Rage Tú tienes listo No, 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 no puede No puede, no puede No puede, no puede Oye, si se reviste aquí a Overtime mejor Antes que le cuelen esta mano Con dos martillas Mamón, güey Voló por área que no podía volar Acaba de marcha Yo se lo digo NGP también es ese señor Estamos viendo a Johanssys 1-0 vs. NGL Lutas también Y estamos viendo a Keki tirando los grandes éxitos Los grandes éxitos de que Que llore 1-1 Chacho contra Mojito Se ha hecho Se ha pegado de todo Mojito en dos segundos 55-54 65 Lo buscaba arriba El mix-up Sí señor Y cuidado Que tenemos la bola a cargar No te la traes Nadie había dicho eso antes Pero está bien ¿Qué pasó? Negativo Bien Otro más Pon el gol Vamos a ver Ay Dios mío Buen dodge Buen dodge Lo buscaba en claro Ahí lo agotaba Allí mismo Subo en reverse Ahí A jugar con el platform BAM BAM Negativo Uh Es lo que BAM No Nada En la guerra Los gols Se tira Gol Los gols Que la meta Son muchos Ey Ey No Tiene el colador No lo pega Ay varón Eso cuela Eso cuela No Pero hay un spikesito Que recuperándose allá abajo Puede ser mortal Ay ñao ñao Se lo trago Y lo volvió para otra vez Con el gol No le da Vamos a ver con el escargo Buenísimo Pero Le pega el pelotazo Lojito vio algo Lo está buscando Porque tiene que huir Y ya está muy bajito Es verdad Es difícil Oh no hay varón No hay No hay Porque el volvía Y cuidado ahora Cuidado bojito ahora Porque te pueden hacer Ahí Ahí el optil Cuidado Ah pero El opto varón El optil es El MVP de bojito varón No 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 Fue el de Chacho Que yo vi Que tiene Pero lo hay Bueno Hay un problema serio Hay un problema serio Sí 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 Ahí Ahí lo está buscando 50 Lo está buscando Ahí Está jugando flash Mijo Encima de él Súper rápido Ah pero Pero Dios mío Uy 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 Y lo que está pasando No me gustaría Que esto Le estuvieran pasando O citos Pero la verdad Usted sabe que Chacho Sí, ménelo ahí Ay Dios mío Cuando el tipo Ay Dios mío Pero son dos horas Que tienen Que no le doy Un golpe Santo Padre No, no, no Ya le doy un golpe L hepato jugando Padra Ya ay la emoción y aquí Chacho acabó esta vaina es stylish. Wow, love. Chacho está rojo. Es que Chacho es loco.